¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Julia González Julia, ¿de dónde vienes? Del Puerto de Santa María, de Cádiz ¿Y qué vienes a hacer? Vengo a darle una sorpresa a mi hermana porque este año se va de casa y le quería dar una despedida a lo grande que la quiero mucho y esta es mi forma de demostrársela ¡Qué bonito! Voy a cantar una canción que le he compuesto a ella especialmente Pues cuando quiera estamos deseando escucharte Muchas gracias Solo una persona me hace abandonar la guerra que no me conviene Cuando no voy a acertar Solo una persona me hace reír al llorar Pero esa persona pronto volará Y es una incoherencia porque no te quiero soltar Pero no te dejaría quedarte ni un segundo más No te vayas todavía Quédate un ratito más Que sin ti no se respira Y la casa pesa más No te olvides, amiga mía Que nunca te faltará un hogar Vuela alto y nos encontraremos Yo te espero en el sofá No lo hagas más difícil Que no me quiero ver llorar Ve tan lejos como necesites La conexión siempre estará Cuando ya no respiremos el mismo aire Cuando mis lágrimas vayan por ti Cuando como yo no te quiera nadie Piensa un poco en mí Mis mejores años los has sembrado tú Y no nos olvides todavía Con cariño Para Lucía Es mi sueño Es mi sueño Es mi sueño Precioso mensaje de su hermana mayor No nos olvides Por favor ¿Cómo duele separarte de tu hermana? ¿Cómo duele separarte de tu hermana? Yo tengo siete hermanos Y cada vez que se va una Se me rompía un poquito el corazón Pero te digo que con el tiempo Siempre están ahí Y cuando lo necesitan Siempre acuden Todo depende de la educación Que te han dado tus padres Y yo creo que aquí han hecho Una buena labor Y es crear una familia Y una unión entre hermanas Felicidades Muchas gracias He visto a mi compañera Durne Derramar alguna lagrimilla Eso es lo que pasa con las cosas pequeñas Cuando cuentas una historia pequeña Por muy pequeña que sea Y muy vuestra que sea Que conecta con todo el mundo No hace falta cantar a los grandes temas Basta con cantarle a una hermana Que se va de casa Para que otra persona Se ponga a llorar Muchas gracias De verdad Yo creo que la unión que hay entre hermanos Es brutal Yo con mi hermano Es que, o sea, me muero Si no puedo estar con él Qué pena Qué triste Que al final, pues bueno Para poder crecer Os tenéis que separar Sí A mí de verdad que me ha tocado muchísimo Yo me he emocionado mucho Has cantado muy bien Has tocado muy bien Has compuesto una canción muy bonita Que yo creo que tu hermana Y tus padres Tienen que estar muy orgullosos De verdad Muchas gracias De verdad Julia, yo estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho Risto Las historias pequeñas muchas veces funcionan Pero además Las historias que son de verdad Y como lo que tú sientes Es de verdad Y como lo has plasmado en una letra Que es de verdad Y como tu hermana sabe Que lo que le estás diciendo Es de verdad Por eso se crea lo que se ha creado aquí Que has hecho un momento Muy emocionante Muy bonito Y muy bien cantado Muchas gracias Creo que es algo importante No solo cantar No interpretar Sino también crear Y crear tus propias canciones A mí me ha gustado muchísimo Y por eso te doy un sí Muchas gracias De verdad Julia Got Talent Son Aparte talentos Son emociones Y a mí me has emocionado mucho esta noche Para mí es un sí Gracias De verdad Pues para mí También es un sí Gracias Soy capaz de ver La belleza en la emoción de los demás Cuatro síes Muchísimas gracias Cuatro síes Pleno del jurado Mira qué abrazo se dan las dos Ahí las pobres Go Because you got love ¡Gracias por ver!